Pero vamos a regresar ahora sí a la marcha en respaldo a la cuestión de confianza. Omar Figueroa nos trae información en vivo desde el centro de Lima. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo estás, Enrique? Patricia. Estamos en la cuadra 9 de la avenida Bancai. Esta movilización ha partido desde la plaza San Martín. Ya he recorrido ya prácticamente una hora y media. Y se encuentra muy cerca a lo que es la intersección de la avenida Bancai con Nicolás de Piérola. El motivo de esta nueva movilización es respaldar, como ya sabemos, la cuestión de confianza que ha planteado el presidente de la República, Martín Vizcarra, ante el Congreso de la República. Vamos a conversar con un dirigente de uno de los colectivos que ha llegado hasta este punto de la ciudad capital. ¿Cómo estás? Yo soy Joan Manuel Escalante Salinas, vocero del Frente Callao Dignidad. El motivo es respaldar al presidente de la República por la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que piden ustedes? Exactamente. Hemos venido aquí a respaldar la moción de cuestión de confianza que el presidente ha presentado ante el Congreso de la República. ¿Cuántos son los que han venido de tu colectivo? Bueno, nosotros siempre venimos las 50 personas que son miembros fijos del Frente Callao Dignidad y en general habrían venido unas de repente 3.000, de repente 4.000 personas a la marcha de hoy. ¿Y cómo ves tú el panorama, el panorama político que se ha generado? Bueno, la verdad es que la cuestión de confianza se ha presentado producto de un obstruccionismo del Congreso de la República. Listo, bien, muchas gracias. Bueno, la marcha va a continuar su recorrido hasta llegar nuevamente a la Plaza San Martín. Con ustedes en Estudios Centrales. ¡Gracias!